Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Eimer Castro, un hombre de 32 años, lucha por su vida en una clínica tras recibir dos impactos de bala en la cabeza en la ciudad de Valledupar. El violento ataque ocurrió en la madrugada de este 23 de agosto en la entrada del barrio Francisco Javier cuando Castro se transportaba en su motocicleta. En una reunión donde se trataron temas de seguridad, el alcalde Ernesto Rosco propuso ante la bancada de congresistas del Cesar la legalización de los predios que comprenden los sectores Altos de Pimientos, Guasimales, Bello Horizonte 2 y Brisas de la Popa. El próximo martes, el mandatario realizará una reunión en la ciudad de Bogotá donde se abordarán dichos temas con la nueva defensora del pueblo y el director de la defensa jurídica del Estado. Donde la posición de la alcaldía ha sido siempre respetuosa de los fallos judiciales, pero que vemos la imposibilidad material de ese desalojo. Entonces estamos solicitándole tanto al juez como a la Corte Constitucional y a través de los congresistas buscar una modulación del fallo para poder adquirir esos predios. La directora de noticias del canal CNC Noticias, Valledupar, Juliet Castro Ospino, recibe el título de comunicadora social otorgado por la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá. Este logro académico es un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo y motiva a este medio de comunicación a seguir brindando información veraz oportuna a nuestra audiencia. Producto de la aplicación de la regulación y los comportamientos de las diferentes variables que hacen parte de los componentes de la tarifa de energía. Afinia, filial del grupo EPM, aplicará en el mes de septiembre una disminución en el costo unitario del kilovatio hora de 115 pesos. Se van a beneficiar todos los clientes del mercado regulado de los departamentos que atendemos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Surtel, Magdalena y Cesar. La gobernación del departamento de Cesar, mediante el decreto 000162 del 22 de agosto, ha declarado la falta absoluta en el cargo del alcalde de Aguachica, Víctor Julio Roqueme, tras su fallecimiento, posicionando a Eder Serrano Chilatra, quien asumirá el cargo. Wilmer Manosalba Telles, dragoneante de la penitenciaría La Trama Cua de Valledupar, está siendo investigado por acto sexual hacia un joven que prestaba el servicio militar en dicho centro penitenciario. Según la fiscalía, el acusado presuntamente presionaba al joven con no aprobar sus horas de servicio a menos que cumpliera con sus exigencias sexuales. La audiencia de preparatoria está programada para el próximo 25 de septiembre. Efectivos de la policía del Cesar realizaron la operación TOR, desmantelando así las finanzas del grupo delincuencial Los de Villa del Rosario en Valledupar y Bosconia. La Sijín de CES en Varguna Casa incautó 35 millones de pesos en efectivo y una motocicleta y además bienes valorados en 200 millones de pesos. La organización dedicada al hurto y porte ilegal de armas fue desarticulada en julio de este año. La Universidad del Área Andina alcanza un importante logro en Valledupar al graduar a su primera promoción de médicos. Un total de 22 egresados provenientes de distintas regiones del país, incluyendo la capital del Cesar, así como departamentos de La Guajira, Córdoba, Valle del Cauca y Boyacá. Quienes ahora forman parte de comunidades de profesionales en la salud que contribuyen con su compromiso en el bienestar de sus comunidades. El juzgado tercero penal de Valledupar dejó en libertad por vencimientos de términos al sargento Andrés Mauricio González Benavides, investigado por la muerte de su hijo de cuatro meses. El militar, pese a que goza de la libertad, sigue inmerso en el proceso judicial. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de disidencias de las FARC, quienes buscan expandirse desde el Catatumbo hasta el sur del Cesar y norte de Santander. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, participó en un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto a otros mandatarios departamentales del país. El objetivo de la reunión fue coordinar esfuerzos para articular inversiones en diversas áreas, así como abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la paz en el territorio nacional. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, reiteró la advertencia del organismo de control sobre las serias consecuencias económicas que enfrentará el país debido a la promulgación y puesta en marcha del decreto gubernamental que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Y nuestra observación es que el decreto es inconveniente porque está quitándole ingresos al país por alrededor de 650 mil millones de pesos, pero lo que también nos preocupa como costeños que somos es que de esos 650 mil millones, 100 mil millones más o menos eran destinados hacia la Guajira y el Cesar y se van a perder. El 24 de agosto la Fundación Rosa Rosado realizará en el Parque Los Algarrobillos de Valledupar su feria lúdica. Un evento que ofrecerá juegos, manualidades y actividades culturales para niños y jóvenes promoviendo la creatividad y el arte en homenaje a la periodista Rosa Rosado. Este sábado desde las 5 y 15 de la tarde en el Estadio Armando Maestre Paballó, Alianza AFC va por su segunda victoria ante Boyacá Chico por la fecha séptima de la Liga Profesional Colombiana. Nosotros no podemos descuidarnos, son puntos que hay que sumar por todo. Siempre he dicho que la motivación que debe tener un jugador es saber que va a jugar. El juzgado segundo penal del circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales del municipio de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción de la elección irregular del personero en el año 2015. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En una reunión donde se trataron temas de seguridad, el alcalde Ernesto Orozco propuso ante la bancada de congresistas del Cesar la legalización de los predios que comprenden los sectores Altos de Pimientos, Guasimales, Bello Horizonte 2 y Brisas de la Popa. Hicimos esta convocatoria para poner en contexto la situación que tenemos en Valledupar en el tema del predio Sabana 1 con el desalojo que está próximo y con toda la problemática que tienen estas invasiones en Valledupar donde la posición de la alcaldía ha sido siempre respetuosa de los fallos judiciales pero que vemos la imposibilidad material de ese desalojo. Entonces estamos solicitándole tanto al juez como a la Corte Constitucional y a través de los congresistas buscar una modulación del fallo para poder adquirir esos predios. Ahí pedimos el acompañamiento y el concurso de la bancada del Cesar para poder hacer las gestiones a nivel nacional y poder solucionarles el problema de una manera definitiva a estos habitantes de Valledupar. ¿Cuál es ese camino? Un camino de negociación de los predios con los dueños de los terrenos. ¿Y en ese sentido cómo pueden ayudar los congresistas? Los recursos, la consecución de los recursos, la consecución de los intervinientes como la Agencia Jurídica del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Vivienda. Necesitamos todo ese acompañamiento para poder agilizar todo el desarrollo y que se tenga un fin acorde a lo que estamos queriendo con Valledupar. ¿Y en cuanto a la seguridad? Bueno, hicimos también la presentación a los congresistas del Plan Integral de Seguridad. Lo que se levantó en ese diagnóstico en Valledupar que ya ha sido socializado y cómo desde cada una de las instituciones, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, todos van a tener sus capacidades para poder trabajar en pro de mejorar la seguridad en el municipio. El próximo martes, el mandatario realizará una reunión en la ciudad de Bogotá donde se abordarán dichos temas con la nueva Defensora del Pueblo y el Director de la Defensa Jurídica del Estado. Eimer Castro, un hombre de 32 años, lucha por su vida en una clínica tras recibir dos impactos de bala en la cabeza en la ciudad de Valledupar. El violento ataque ocurrió en la madrugada de este 23 de agosto en la entrada del barrio Francisco Javier cuando Castro se transportaba en su motocicleta. En la madrugada del 23 de agosto, a las 3 y 15, Eimer Castro, un hombre de 32 años que se desempeña como carnicero, ingresó a la clínica alta complejidad en Valledupar con graves heridas. Según el informe médico, Castro presentó dos impactos de bala en la zona frontal de la cabeza, dejándolo en estado crítico. De acuerdo con declaraciones de los familiares, el violento incidente ocurrió en el barrio Bello Horizonte, específicamente en la Carrera 51. Vecinos del sector encontraron a la víctima atendida en la vía pública, mal herida y sin conocimiento de los motivos detrás del ataque. Horas antes, alrededor de las 2 y 3 de la madrugada, se recibe un reporte de un accidente en la entrada del barrio Francisco Javier de Valledupar, donde un hombre fue encontrado herido mientras se desplazaba en su motocicleta. Al ser trasladado a un centro asistencial, se descubrió que la víctima, identificada como Eimer Miles Castro Quintero, de profesión carnicero, presentaba dos impactos de bala en la cabeza. La motocicleta de Castro fue encontrada en el lugar del ataque y se informó que le fueron robados sus documentos personales y su teléfono celular. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar los motivos del acontecimiento. Producto de la aplicación, de la regulación y los comportamientos de las diferentes variables que hacen parte de los componentes de la tarifa de energía, Afinia, filial del grupo EPM, aplicará en el mes de septiembre una disminución en el costo unitario del kilovatio, hora de 115 pesos. Tenemos una importante noticia para los clientes usuarios de Afinia y es que producto de la aplicación de la regulación y el comportamiento de las diferentes variables que componen el costo unitario del kilovatio o la tarifa de energía, vamos a hacer para el mes de septiembre una aplicación de una disminución de aproximadamente 115 pesos, como un 10% del costo unitario del kilovatio. Se van a beneficiar todos los clientes del mercado regulado de los departamentos que atendemos, como Córdoba, Sucre, Bolívar, Sur del Magdalena y Cesar. Nos complace entonces que este casi 10% va a aparecer en esta tarifa por la aplicación de esta regulación en este mes. Efectivos de la Policía del Cesar realizaron la Operación Tor, desmantelando así las finanzas del Grupo Delincuencial Los de Villa del Rosario, en Valladupar y Bosconia. La Sijín de CES, en Varguna Casa, incautó 35 millones de pesos en efectivo y una motocicleta y además bienes valorados en 200 millones de pesos. La organización dedicada al hurto y porto ilegal de armas fue desarticulada en julio de este año. En el marco de las actividades investigativas contra las redes y finanzas criminales, la seccional de investigación criminal Sijindeses llevó a cabo una serie de diligencias bajo la Operación Tor. Esta operación está dirigida a desmantelar las finanzas del Grupo Delincuencial Común Organizado Los de Villa del Rosario. Las acciones incluyeron el registro y la implementación de medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio. Durante la operación se afectaron los siguientes bienes. Una casa ubicada en Valladupar. Una motocicleta. Título valor, dinero en efectivo por un monto de 35 millones 519 mil pesos. En total se afectaron tres bienes con un evalúo estimado de 200 millones de pesos, indicó el señor teniente coronel Rodrigo Manrique, comandante del Departamento de Policía del Cesar encargado. La investigación ha permitido abrir una iniciativa judicial contra los integrantes del Grupo Delincuencial Los de Villa del Rosario, de acuerdo con la Ley 1708 del 2014, que regula la extinción del derecho de dominio. Las causas se basan en el artículo 16, en las causales 1 y 5, referentes al origen y destino de los bienes. Las pruebas indican que esta organización se dedicaba al hurto y al porte ilegal de armas de fuego en el departamento del Cesar, específicamente en Valladupar y Bosconia. Los propietarios de los bienes afectados eran responsables de almacenar y vender elementos hurtados, utilizando las ganancias para financiar negocios de crédito diario, conocidos como gota-gota. Cabe destacar que la estructura criminal fue desarticulada en el ámbito penal en julio del 2023. Los bienes muebles e inmuebles han sido puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. UPC presenta el CLIP rumbo a la acreditación institucional. A buen ritmo avanza la recolección de la información en el proceso que adelanta la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional. Así nos lo cuenta Loeve Romero, líder de Arcadia. El 48% de los programas académicos ya han entregado su información. Varias dependencias se han sumado y han hecho lo mismo. Y seguimos con el compromiso institucional. Y haciendo la invitación a los demás programas y a aquellos funcionarios que todavía faltan para entregar información, para que se sumen a este proceso. Y cumplamos dentro de poco con la entrega de la información. La buena gestión que adelanta el rector Robert Romero Ramírez ha permitido que el Ministerio de Justicia y el Derecho avalen a la Universidad Popular del Cesar para que pueda ofertar formación en conciliación extrajudicial. Esta es una buena noticia para el alma mater más importante que tiene la región debido a que los estudiantes, docentes y egresados de cualquier programa de derecho pueden adelantar sus estudios como diplomados a través del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico de la Universidad Popular del Cesar. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Gánate, el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la premiatón con Supergiro Cesar y Western Union. Participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Supergiro Cesar. Y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.com Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, participó en un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto a otros mandatarios departamentales del país. El objetivo de la reunión fue coordinar esfuerzos para articular inversiones en diversas áreas, así como abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la paz en el territorio nacional. Acabamos de terminar los gobernadores del país un nuevo encuentro con el señor presidente de la república. Temas para concretar. Mesa permanente. Un nuevo aliado. El director nacional de planeación. Proyectos estratégicos. Inversión territorial. Esta comisión la van a encaminar con el ánimo de definir la inversión en cada uno de los territorios. Director del DNP. Alta consejera para las regiones. Ministro de Hacienda. Y ministro del Interior. Para el caso del Cesar, insistimos en tres sectores. Agua potable, saneamiento básico, educación e infraestructura vial. Esto con un acumulado de inversión total sobre el 1.3 billones de pesos. Esperaremos en el menor de los tiempos poder decirle al departamento que estamos listos. Además, con un mensaje alentador para los departamentos de Cesar y Guajira. Hoy le escuchamos al director nacional de planeación hablar de los pactos territoriales. Cesar Guajira ya tiene ese vehículo encendido y tan solo a la espera de que se le inyecten los recursos para poder consolidar esos proyectos de inversión que transformen la región. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de disidencias de las FARC, quienes buscan expandirse desde el Catatumbo hasta el sur del Cesar y norte de Santander. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia ATI 021 del 2024 ante el riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del Frente 33 disidentes de las FARC, que busca expandirse desde la subregión Catatumbo hasta la zona alta del municipio de San Alberto, en el Cesar, y la Esperanza, norte de Santander. La ATI igualmente fue emitida por la entidad porque los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briseño y el Frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las FARC, podrían afectar con su accionar criminal los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que también habitan en la parte superior de los dos municipios. Consciente de lo que está acaeciendo, la Defensoría requiere que las entidades del nivel nacional y departamental apoyen a las dos administraciones municipales con carácter urgente, para que sea fortalecida su capacidad de respuesta. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales del municipio de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción de la elección irregular del personero en el año 2015. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción por la elección irregular del personero en el año 2015. Los escorporados sentenciados son Jaime Enrique Cadena Muñoz, Walter Gravia Machado, Ernesto Javier López Salazar, Iván Antonio Cadena Rivera, Alexander Barragán y Miguel Horta Montecristo, por la elección irregular de la personera Luz Caro Padilla, quien no alcanzó el mayor puntaje en el concurso de méritos para el cargo. De acuerdo a la Fiscalía, el Consejo Municipal modificó reglas del concurso para el nombramiento del personero municipal y en diciembre del 2015 se realizó la prueba de conocimientos en el cual Pedro Miguel Peinado obtuvo el primer lugar. Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, reiteró la advertencia del Organismo de Control sobre las serias consecuencias económicas que enfrentará el país debido a la promulgación y puesta en marcha del decreto gubernamental que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Nos estábamos refiriendo al decreto que prohíbe la exportación de carbón. Nosotros, cuando el proyecto de decreto se publicó, tenemos la facultad de hacer observaciones, emitimos la observación. Y nuestra observación es que el decreto es inconveniente porque está quitándole ingresos al país por alrededor de 650 mil millones de pesos. Pero lo que también nos preocupa, como costeños que somos, es que de esos 650 mil millones, 100 mil millones más o menos eran destinados hacia la Guajira y el Cesar y se van a perder. Pensamos que el decreto podría tener algunas inconsistencias y no está bien fundamentado. Ya lo dijimos en las observaciones y tenemos que hacer la advertencia. Ya está el decreto, pero seguimos insistiendo en que es inconveniente la expedición de esa prohibición frente al Tratado de Libre Comercio con Israel. El gobierno tiene la facultad para expedir normas y reglamentar el comercio exterior. Lo que hizo fue que, como siempre se debe hacer, publicó el proyecto de decreto y ahí tuvimos la oportunidad de opinar. Y en nuestras observaciones serias y tranquilas, consideramos inconveniente el proyecto. Ya es decreto, hicimos las advertencias, esperamos que no haya consecuencias, pero no hay cómo meternos en una investigación disciplinaria. Este sábado, desde las 5 y 15 de la tarde, en el Estadio Armando Maestre Paballó, Alianza AFC va por su segunda victoria ante Boyacá Chicó, por la fecha séptima de la Liga Profesional Colombiana. Bueno, esta semana nos permitieron desarrollar diferentes trabajos, evaluar muchos jugadores de la nómina, repasar algunas estructuras y bueno, ya tomar la decisión del equipo que nos va a representar este fin de semana. Pero el equipo lo veo bien, goza de buena salud y firmes para este compromiso. La necesidad no es solo de ellos, sino nosotros. Nosotros no podemos descuidarnos, son puntos que hay que sumar por todo. Yo siempre he dicho que la motivación que debe tener un jugador es saber que va a jugar el fin de semana. Esa es la mayor motivación, no es el premio, no es otra cosa. O sea, jugar al fútbol, toda vez que esa sea tu gran motivación, te va a vivir alegre. Pero acá la motivación uno es que tenemos que guardar caja. Entonces, esa ya ahí empieza la responsabilidad que tenemos. Por eso es necesario sumar de tres. Con la situación de los partidos aplazados que tenemos, que después todo se va a venir a piñado, tú necesitas sumar de tres, necesitas estar ahí cerca para poder llegar. El día que toquen la correría de esos partidos, pues ya sería el momento para entrar a los ocho. Ahorita hay que sumar de tres, es necesario. No nos podemos alejar de ese grupo y estamos preparados para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!